En este momento estamos debatiendo, planteando diferentes ideas sobre la base, por supuesto, de un informe previo que se hizo en lo económico, y sobre esto, bueno, ir analizando cuáles son las posibilidades y las perspectivas que tenemos en la universidad para poder dar inicio eventual a las actividades, por supuesto bajo determinadas condiciones, esto no estamos hablando de que las condiciones sean las ideales, y estar de alguna manera en una posición de expectativa y alerta ante algún eventual incumplimiento de las remesas presupuestarias, que obviamente afectaría realmente la posibilidad de ejecución de alguna actividad. ¿Una luz de alerta hay en el sistema nacional hoy? La luz de alerta está, hace unos meses atrás se sumaba la falta de remesas para funcionamiento, además de la incertidumbre, hoy digamos de alguna manera hay una apuesta al día en las remesas de dinero, que es lo que estamos planteando, el presupuesto, o sea, financieramente estamos pidiendo ejecutar poco a poco lo que estamos necesitando, por supuesto que esto va a ir mes a mes, mientras se vayan cumpliendo con esas remesas, podremos ir cumpliendo con la actividad. Entendemos que también se está solucionando el problema salarial, lo que estaría dando las condiciones para dar un inicio de actividades, eso no quita que las condiciones son óptimas, pero al menos sí para dar cumplimiento a actividades fundamentales, como es el tema de la docencia. Más allá de la coyuntura actual, ¿la expectativa también puede estar marcada o centrada en lo que será octubre con la discusión del presupuesto para el año próximo? Bueno, sin duda acá hay dos aspectos a considerar, por un lado estar discutiendo y tratando dentro del marco del CIN y de los rectores y de las Secretarías de Políticas Universitarias, de alguna manera la complementación con lo que normalmente se llama planilla B, que es una planilla, un presupuesto adicional, que desde hace muchos años se viene atorgando, eso no es nuevo, aproximadamente ha rondado entre un 28 y un 30%, dependiendo de los índices inflacionarios anuales que se calculaban, y sobre eso se establecía un refuerzo presupuestario sobre el mes de octubre y se discutía en el mes de septiembre. O sea que estimamos que esto también es una necesidad, bueno, se hará el trabajo técnico necesario a partir del CIN para poder estar presentándolo a la Secretaría y obviamente al Ministerio. Esto es necesario, sumado por supuesto a la confirmación que ya tenemos de lo que se refiere al refuerzo en cuanto a las variaciones de las tarifas de los servicios, ¿no es cierto?, fundamentalmente el tema de luz y gas, que en ese sentido, bueno, hoy se está discutiendo, hay una propuesta del CIN, pero se está discutiendo a nivel del Ministerio y de la Secretaría de Políticas de qué manera se va a aplicar la fórmula para la distribución a cada universidad de ese refuerzo, que es de unos 385 millones de pesos. Aparte, hay unos 150 millones que se estarían distribuyendo, por lo que tenemos entendido de la reunión del día martes en el Consejo Ejecutivo del CIN, que correspondería a una asignación de refuerzo a aquellas universidades de menos de 10 años de creación para, por supuesto, hacer frente a los inconvenientes que están teniendo en cuanto a disponibilidades de espacios, alquileres, ¿no es cierto?, y algunos servicios que tampoco están pudiendo cumplir en este momento.